¿Qué tal mis amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sin Complejos, esta nueva versión de Sin Complejos, hoy desde la Chabelona, 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 aquí estamos, presentándoles el programa número uno de la presentación de artistas de hace más de 18 años. ¿Cómo estás, Marcelita? Hola, René. Hola, el raporte, la damas primero. Un gusto saludarlos. Claro, mi amiga. Gordito, hola. La que me asusta todos los días. Un gustazo estar acá desde Chabelona, con unos olores a comida exquisitos, deseando comer, gordito. ¿Ya te comiste un chifrijo? No, pero ahorita voy a probar los comproyos, qué rico. Todo una tradición en Costa Rica, Chabelona, es toda una tradición. A los que nos dedicamos en algún tiempo a la música, a los que se dedican ahora a pasar aquí, tomarse una deliciosa bebida espirituosa, con una sopita, ¿verdad? Ahora vino Yasmín y pidió arroz con pollo y lo quiso fue tirar olores por acá. ¡Pobre! Nos alborotó. ¡Claro! No, 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 no. Gracias.